Conversación de edificios ¿Qué dice Diego? Con mucho gusto Con gusto mío Diego Me hago un consejo que les voy a dar Quedé un poquito más calladito Porque entre más fama, más peligro ¿Listo? ¿Listo? Vámonos pues Ándale Se miran las caravanas Pasar por todos los ranchos Van en fila las brindadas Las brocas cuatro por cuatro Dice aquí nunca se sabe Quien te quiera dar pa' abajo Por eso siempre ando armado Muy fácil camuflajearse Andando ahí entre los cerros Sobrevivo en el verano Que me va a ser el infierno Y no me preocupo tanto Si se me arriman los perros Porque aquí hay con qué quererlo Siempre le hago al despistado Pero yo en todo me fijo Distingo a los que hablan mucho Hasta los más calladitos No voy a decir mi nombre Porque la fama es peligro En la frase del amigo Yo siempre porto sombrero Pero no soy aquel hombre Mi respeto es pa' la gente Y también pa' los señores Yo solo cuido mi rancho Y no me la tiro de grande Y eso mi gente lo sabe Los pinos me dan su sombra Y el pastón buen colchoncito Y hasta soy como el ganado Si me da hambre lo mastico Uso una piedra de almohada Y nunca despierto torcido Duermo a gusto en mi tendido Lo voy a dejar con la duda Con respeto se los digo No voy a darles apodo Mucho menos apellido No voy a decir mi nombre Porque la fama es peligro En la frase del amigo